Esto ha sido lo mejor de la presentación de Malcom con el Barça ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Malcom es nuevo jugador del FC Barcelona El jugador brasileño ya es del Barça, ya lo sabíamos Y por supuesto ha sido presentada una presentación pues un poco atípica Normalmente cuando fichan a un futbolista le presentan en el Camp Nou Pero esto ha sido diferente, la han presentado en Portland La han presentado en la sede del Barça, en la sede de Nike, en la que está el Barça ubicado Entrenando justamente pues en esta pretemporada y la han presentado allí Vamos a ver esa presentación, vamos a escuchar lo mejor que ha hecho Malcom También lo que ha hecho a Vidal y Vives, que le han acompañado en esa presentación Pero antes de empezar con todo ello tengo que pedirte que te suscribas al canal Lo puedes hacer justo aquí debajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Con toda la actualidad en el mundo del fútbol Malcom llegó procedente de Barcelona al aeropuerto de Portland Aquí le tenemos, fue recibido por Erika Vidal y luego pues fue ya rumbo a la concentración del Barça Está una concentración en la propia ciudad, lógicamente en un complejo de Nike Que tiene justamente dedicado al fútbol y por eso fue Malcom para allá Y bueno, por lo típico, fue justo a los compañeros del Barça Y fue luego ya saludando uno por uno a los miembros de su nuevo equipo Primero Ernesto Alberti y luego al resto de jugadores de la plantilla Que uno a uno pues fueron acercándose amablemente a Malcom para dar la bienvenida a su nuevo equipo Al FC Barcelona Así que lo he dicho, Malcom ya es del Barça Malcom ya se incorporó con el resto de jugadores Comió con ellos, como estamos viendo en esta imagen Que llegó justo a la hora de la comida Y después de eso pues también se hizo una foto con el resto de brasileños de la plantilla Como son Rafinha, Arthur y Marlon Así que fotito de rigor del propio jugador brasileño, del propio Malcom Y después de eso fue a conocer a Bartomeu Y también al resto de miembros de la directiva Con ellos fue justamente a la sala en la que se firmó ese contrato Que unió al FC Barcelona a Malcom por las próximas 5 temporadas Ahí fue donde fue firmada Luego tocó hacerse la foto de rigor La foto con la camiseta de momento sin dorsal Supongo que le pondrán el 7 pero de momento no tiene dorsal Y por último pues se vistió de corto y se puso a dar toques Justamente aquí en el césped De este complejo de Nike del FC Barcelona Se hace extraño ver a jugador dar toques aquí En un campo de entrenamiento puro y duro Un campo de entrenamiento que podría estar en cualquier sitio Pero bueno, esa ha sido la presentación de Malcom Las mejores imágenes Pero por supuesto después de todo eso hubo rueda de prensa En ella hablaron Malcom, hablaron también los directivos Tanto a Vidal, director deportivo, secretario técnico Mejor dicho, como el propio Josep Vives, vicepresidente Y bueno, lo primero de todos ¿Por qué Malcom eligió fichar por el Barça En vez de elegir a la Roma? Lo tenía ya cerrado con la Roma ¿Por qué luego se fue al Barça? Esto ha dicho Malcom Dice que siempre quiso jugar con el Barça, que era su sueño y que por eso fichó por el equipo culé Porque era lo que él quería, así que lo deja bastante claro Que finalmente no fue por un tema de contratos Ni por el Girondas de Burdeos Sino porque simplemente Malcom quería fichar por el Barça Para jugar junto a los mejores Por supuesto la Roma esto no lo ha sentado bien Y Monchi se está incluso planteando denunciar Le han preguntado a Vives, ¿qué opina de esta reacción de Monchi? ¿Qué opina de lo que siente la Roma ahora mismo? Después de la quiterrána al propio Malcom a última hora Esto dice Vives, vicepresidente del Barça Ha llegado el momento, se han hecho las cuestiones oportunas Y yo puedo entender que a la Roma le haya sentado mal A Monchi y a su presidencia Pero bueno, esto forma parte de las negociaciones Y en este caso, pues mira Ha sido el interés sobre todo del jugador de venir a nuestro club Y encantados con ello Lo deja todo bastante claro Josep Vives Que al final son cosas del mercado Así son las cosas Y por eso el propio Barça se adelantó y fichó a Malcom Vale, más cositas que se han comentado en esa rueda de prensa Lo más relevante Pues también la pregunta de Bicavidal por Malcom ¿Qué opina sobre él? ¿Desde cuándo llevaba el Barcelona siguiéndole? Pues dice que desde 2014 Atención Después él tomó la decisión de venir a Europa Se adaptó perfectamente Nosotros internamente hicimos el seguimiento Un jugador muy importante para Bordeaux Que se adaptó a diferentes tácticas De entrenadores diferentes Y a partir del momento que hemos pensado Y hemos visto que tenía perfil Barça Teníamos que pensar Pensar bien Trabajar bien Y yo creo que hasta el día de hoy Pues lo hemos hecho perfectamente Un jugador zurdo Que puede jugar En las dos bandas Él también puede jugar de media punta Por eso este perfil A nosotros nos va bien Un jugador que puede jugar en muchas posiciones Mucho tiempo siguiendo el Barcelona a Malcom Le gusta sobre todo su polivalencia Algo que ha destacado a Bidal Pues nada más salir mal con la rueda de prensa Ha dicho eso justamente Que puede jugar por ambas bandas Así en la media punta Y el gran olvidado De todo esto es Osmand Dembélé Se habla de que está un poco descontento Con esta situación Con este fichaje de Malcom Y esto ha dicho a Bidal sobre Dembélé ¿Qué opina? Yo respeto a todos los jugadores de la plantilla Seguramente no Son jugadores que juegan en la misma posición Pero las temporadas son muy largas Hay muchos partidos Y también nosotros pensamos en el club Mejor tener una plantilla fuerte Y más opciones Ya hemos visto con mucha experiencia Lo que puede pasar Yo creo que en este sentido Dembélé tiene que estar muy tranquilo Es un jugador importante de la plantilla Malcom también llega Los dos tienen objetivos De trabajar en gran fuerte Y conseguir con el equipo Los más números de trofeos posibles Ahí tenemos las palabras de Lika Vidal Dice que Dembélé va a tener su minuto Va a tener sus oportunidades Que todos son importantes Y que por supuesto cuentan con él Pero no es cuanto menos llamativo Porque justamente fichan un jugador Para jugar precisamente en su posición Habrá que ver cómo avanza todo Pero lo he dicho Malcom ya es del Barça Y además ha dicho que está dispuesto a jugar el domingo Ese partido que juega el Barça Contra el Tottenham Amistoso está dispuesto a participar en él Y por cierto Llamativo Ha dicho que su ídolo Es Neymar Así que vaya ídolo tiene También todo se ha hecho Para la afición del Barça Pero bueno Malcom ya es del Barça No sabemos cuál es su dorsal A ver si le daré el 7 Supongo que se lo darán Sería lo suyo Y habrá que seguir muy de cerca Lo que avance Este futbolista brasileño Que ya es un jugador Del equipo culé Como hemos visto Ya ha sido presentado Con el Barça Así que nada Me gustaría conocer Tu opinión acerca de este fichaje De Malcom Lo puedes dejar aquí abajo En los comentarios Dale me gusta al vídeo Si te ha gustado Y suscríbete Para que no te pierdas Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias por ver!